Debajo del agua más allá está la mejor corriente Debajo del agua más allá está la mejor corriente Y mi pecho no descansa de decirte lo que siente Dame solo una esperanza que a mi corazón aliente Ay, la, 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 la... Dame solo una esperanza que a mi corazón alimento Dame solo una esperanza que a mi corazón alimento Música ¡Viene ya! Ya no seas tan desdeñosa ya, mi amor, dile que sí Este pecho que soy yo sabe amarte solo al fin Y mi alma será dichosa teniéndote junto a mí Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la...